Estamos en Abre la Tambien con Datos, este es un evento realmente importante. Aquí se junta lo mejor de América Latina para hablar de la importancia de abrir los datos, que nuestros gobiernos abran los datos y la ciudadanía se empodere, conozca, empiece a hacer un ejercicio importante, pueda compartir, replicar, producir nuevo contenido. Y qué bueno que podamos nosotros, como gobierno, desde el sur de Colombia, compartir que también desde los gobiernos se puede tener esta voluntad, se puede tener la disposición política de apertura de datos y que las cosas se hagan bien. Y quiero contarles finalmente una experiencia que nosotros hicimos en el sur, gracias al apoyo del Ministerio de las TIC, nos entregó 200 tabletas, con esto logramos un poco más del 80%, entregadas una a una de nuestras instituciones educativas para hacer seguimiento y control al tema del programa de alimentación escolar. ¿Qué hicimos nosotros? Un software especial para esas tabletas, ahora la tienen en cada institución educativa, para reportarnos en línea cómo llegó la alimentación escolar. Soma es una aplicación de mensajería instantánea, en siete meses tiene ya 20 millones de usuarios, funciona entonces como una veduría ciudadana por medio de su servicio de cuentas públicas. Busca Gana y allí aparece el GanaPay. Y ese GanaPay funciona para que lo entendamos todos casi como un call center.